Estamos acá en el de André Guasurari, vamos a dialogar con el cacique a ver qué nos comentan, porque según información que le dieron nosotros, que ya arreglaron todo y que se van a ir a otro lugar, y eso queremos saber, cómo responde a eso. Bueno, estuvimos hablando con el ministro de Derecho Humano, y la verdad que no arreglamos nada, no entramos en un acuerdo como queríamos, y ellos nos invitaron para ir a una reunión en Posada, pero ellos nos dijeron que ya está Alto Paraná presente, ya está algunas personas más, pero fue mentira de ellos, solo estaban... O sea que no estaba a lo alto Paraná, ninguno de ellos. No, no estaban de alto Paraná, no estaba nadie, y entramos de acuerdo, le dijimos que, bueno... ¿Se iban a otro lugar o...? No, o sea, ellos le ofrecieron Pozo Azul, el monte de Pozo Azul, que tiene 5.000 hectáreas, y ellos quieren sacar 1.000 hectáreas de los propios aborigen para dar... O sea que es, 5.000 hectáreas ya le pertenece a una comunidad. Sí, de la comunidad de Pozo Azul, la comunidad se llama Arandú, Tuká Arandú, y ellos querían sacar 1.000 hectáreas para nosotros, pero no quieren sacar de Alto Paraná porque tienen miedo de Alto Paraná, el ministro del Derecho Humano dijo que Alto Paraná tiene el derecho de... antes era el dueño de tierra, todas las tierras le pertenece a Alto Paraná, entonces por ahí ellos no quieren ni comprar, no quieren meterse con Alto Paraná. ¿A ustedes le pidieron a este lugar que compre para ustedes? Sí, sí, le pedimos que compre, porque no tiene más que 2 hectáreas, no tiene, y ellos dijeron que no se puede comprar, entonces pedimos otro lado, pero que no sea una comunidad y que no sean... Que sea una reserva para ustedes. Sí, para nosotros. Entonces por ahí ellos dijeron que iba a buscar, pero ofrecieron cada... allá como diciendo, váyanse del infierno más o menos, porque sabemos que el lugar es muy feo. ¿Y dónde es el lugar? Lanuce, Paso Azul, Juñapirú, en todos lados que nos sirve para ni para plantar ni para vivir ahí. Y acá estamos viendo que van a acercar todo alambre, que nosotros tenemos el camino que va al arroyo, que esto es Alto Paraná, está acercando todo con alambre. Entonces quiero decirle al ministro de Derecho Humano que... Porque yo le tenía pedido ya el Derecho Humano que nos mande el maestro acá, si se podía, él dijo que no, que no hay... Ah, o sea que ustedes pidieron el ingreso de una docente acá en la aldea. Sí, sí, sí. Y hay muchos chicos que van ahí a la escuela ahora que está empezando, ¿y cómo piensas hacer eso? Nosotros tenemos 30 chicos que van a la escuela. Hay de cuarto, tercero y primer grado. Y el ministro dijo que no, se va a poder ayudar, no pretende ayudarnos en ninguna clase. Mientras que Alto Paraná no permite, no quiere permitir que ingrese ninguna ayuda acá adentro de la comunidad. Sí, como vemos, Alto Paraná no quiere que sea reconocido como comunidad, pero sí vamos a seguir luchando acá y eso que dijeron los del ministro, que nosotros arreglamos es mentira, es la mentira de ellos, tenían arreglado seguramente. Ah, o sea que ellos dieron mala información que ya ustedes habían ido a otro lugar. Sí, está mal porque ellos mintieron. O sea, seguramente le pagó mucho al ministro, a los abogados del ministro. Entonces, el tema de la escuela, los chicos ahora primero se sintieron muy tristes porque hoy es lunes y empieza a todos lados las clases y nos fueron. Entonces por ahí mañana estamos buscando otra vez cómo podemos llevar a los chicos que en Guapovia, en la otra comunidad. ¿Cuánto más o menos queda de acá hasta allá en la escuela? Ponerle un 15 kilómetros más o menos. Ah, y hay muchos chicos que tienen que ingresar a la escuela otra vez. Sí, hay muchos, muchos. Y ahora todos los padres y madres están preocupados, pero Dios es grande y vamos a conseguir esto. Algunos van a aportar un vehículo para llevar un atrase, un colectivo. ¿Y van a hacer colaboración entre las comunidades? Sí, nos queda otro porque ninguno quiere ayudar, o sea, la gente del gobierno no nos quiere ayudar y dijeron que no nos van a ayudar. ¿Y ustedes van a seguir acá o piensan de llegar a un acuerdo, buscar otro lugar, como ellos dicen, o van a luchar siempre acá? Bueno, si no encuentro, si el ministro del Derecho Humano encuentra acá cerca, por acá cerca, si hay un lugar cerca por acá, sí, pero lejos no vamos a ir porque sabemos que todo feo los lugares donde ellos nos muestran que quieren que vayan. O sea que tienen que ser cerca del asfalto, donde hay arroyo, más o menos, ¿sí? Sí, queremos arroyo porque acá, por el arroyo que vinimos y ahora van a acercar todo este arroyo y queremos que está cerca el asfalto para poder vender artesanía, porque son todos artesanos los que viven acá. Bueno, gracias y como vemos que acá hay algunas casas, hay niños, hay muchos chicos en realidad que están queriendo ir a la escuela, que dicen que quieren volver a la escuela y que están muy tristes. Bueno, acá hay una casa, la casa de los integrantes de las comunidades que están instalados siempre acá y dicen que no van a salir acá y van a seguir siempre. Como vemos hay una señora con el bebé y ahí están los chicos que están en coro. Ellos están cantando. ¡Gracias! 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 Bueno, estuvimos recorriendo acá en la aldea. Como vemos que hay postes ya, que ya van a poner alambre. Este... Este... El monte... Está solo a 100 metros, creo. De... De ancho. Y como vemos que ya está todo... Alambrado. ¡Ay! Acá también está Walderbeck, Guagú, Fredecica. Y acá... Es el lugar donde ellos están, y... El otro lado... Solo pino se ve. Solo pino. Y los chicos que van a buscar agua... Ahora cerraron. Igual los chicos pasan, porque... Tienen que ir a buscar agua... Del río, del arroyo. Cien metros de largo... Tiene el monte de ancho... De ancho de la... De la ruta hacia... Al monte... Cien metros... Y... De largo... Creo que tiene... Doce. Donde... Donde ellos están... Doce... Doce kilómetros... Perdón. No... Donde ellos están... ¡Te acionados! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.